... Presidente, que tranquilidad viaja... ...ya se está clasificado, ¿no? Bueno, tranquilidad ninguna, porque... ...estando en todo lo alto, en todas las competiciones... ...siempre hay que mantener la presión necesaria... ...de los equipos grandes... ...y todavía no estamos clasificados como primeros de grupo... ...y hay que ir a... ...a Rumanía a ganar, no hay otra historia. El equipo está bien, ¿no? ...que hemos hecho todas las bajas... ...y le pedimos otra bien, gracias a las bajas de todo. Venimos manteniendo desde el comienzo del campeonato... ...que tenemos una excelente plantilla... ...y que ahí es donde se verá... ...si efectivamente somos capaces de aguantar el ritmo... ...de las tres competiciones... ...hemos tenido muchas bajas en la última salida... ...y sin embargo el equipo ha tenido la misma solvencia... ...y el mismo nivel que en jornadas anteriores... ...lo cual augura que... ...que vamos a tener Sevilla para el rato. ¿Ve a su equipo como gana y como... ...que está llevando la línea... ...que está llevando en el campeonato de Liga... ...y viendo cómo están Madrid y Barça... ...alimenta aún más... ...el hecho de pelear... ...si la obligación de tenerlo a hacer como los grandes... ...pero pelear por este campeonato... ...¿le alimenta esa posibilidad? Bueno, yo creo que... ...desde el comienzo del... ...del campeonato nacional de Liga... ...venimos diciendo que queremos ser un animador del... ...del campeonato... ...y que queremos estar ahí arriba peleando con los grandes... ...ellos dos son los obligados a ganar los títulos... ...y nosotros si podemos estar en la pelea... ...lo vamos a hacer... ...y afortunadamente hasta el día de hoy lo estamos haciendo. Presidente, siempre se ha dicho que el Sevilla... ...aguanta el pulso a los grandes... ...cuando llegan los partidos contra rivales directos... ...de los de arriba... ...pero que la Liga del Sevilla para estar peleando... ...estaba ahí, ¿no? ...contra esos equipos como Tenerife... ...esos partidos que son malas y que hay que sacar... ...y de momento el equipo está dando la talla. Sí, además está llevando un nivel de puntos... ...impresionante, ¿no? Hablar de... ...de una Liga de 70-80 puntos... ...hablar de una Liga de 80-90 puntos... ...pero todavía la competición es larga... ...y vamos a centrarnos ahora mismo en el partido de mañana... ...que si lo ganamos ya confirmamos que somos... ...una alternativa para octavos de final serias... ...y habrá tiempo de pensar en el Málaga... ...y toda la competición del campeonato nacional de Liga que queda. ¿Cómo va a ver que el Madrid-Barcelona todavía no se haya clasificado... ...y Sevilla sí, y estén sufriendo en Europa... ...y Sevilla ya prácticamente con la primera plaza no se ha ido? Bueno, yo espero y deseo que ambos equipos se clasifiquen para octavos... ...lo que sí es evidente es que la tensión que van a tener esta semana... ...va a ser distinta a la que llevamos nosotros... ...unos y otros con diferente misión... ...nosotros queremos clasificarnos primero de grupo... ...y ellos tienen que conseguir la victoria en sus sendos encuentros... ...para conseguir la clasificación y claro eso es distinto. María Siempre, primero ser profesor de grupo es fundamental, ¿no? Es fundamental porque si no, no estamos... ...llegamos con el pie cambiado a octavos y eso no es bueno... ...hay que jugar el partido de vuelta en casa... ...y eso es una pequeña ventaja... ...así es que cabe hablar en Liga de Campeones de Ventajas... ...y hay que conseguirla. Hay ilusión en todas las competiciones, pero ¿la Champions es especial? Yo creo que en todas las competiciones... ...vuelvo a repetir y no nos cansaremos de hacerlo... ...que tenemos una magnífica plantilla... ...que es la mejor plantilla conocida del Sevilla Fútbol Club... ...que hay 24 jugadores importantes... ...que todos están sintiendo además competencia del compañero... ...y eso es bueno... ...y que además cuando salen 3, 4, 5 jugadores... ...el equipo se mantiene al mismo nivel... ...y eso es lo verdaderamente bueno de este Sevilla... ...y hay que pensar ahora en el partido de mañana... ...y a partir de que termine el partido... ...hay que pensar en el partido del Málaga... ...que será dificilísimo... ...y además la última vez que vino el Sánchez Piguán nos ganó. ¿Qué le parece que vuelva a sonar un futbolizado en el Sevilla... ...para el Real Madrid el caso de Perotti que se comenta mucho de interés? El Sevilla no tiene idea ahora mismo de salir de ningún jugador... ...y lo que tenemos que hacer es... ...intentarnos hacer... ...hacernos eco... ...de lo que en la prensa de Madrid se entiende... ...que es una forma... ...de... ...de tocar al contrario... ...nosotros a pensar en lo nuestro... ...a dejar a nuestros jugadores tranquilos... ...que todos tienen muchos años de contrato... ...y cláusulas muy altas de rescisión... ...como para que nadie venga a tocarnos. ¿Parecía que Jesús Navas no estaba en el mercado... ...por el hecho de no estar en la selección... ...y ahora que algunos parece que lo han descubierto... ...por esas dos participaciones... ...sí se vuelve a hablar también de Navas... ...como una salida del futuro? Bueno, Navas tiene también... ...creo que tres temporadas todavía de contrato... ...y también debemos estar tranquilos... ...y pensando en que es un jugador... ...que está hecho a nuestro equipo... ...a nuestra ciudad... ...y que esperemos que no tenga necesidad... ...de plantearse la salida del Sevilla. ¿La salida de Chevantón es un peso... ...que se quita de encima del Sevilla, presidente? No, la salida de Chevantón es... ...atender al requerimiento de los técnicos... ...para que pueda jugar partido... ...se va a introducir con esa salida en el mercado... ...y bueno, veremos a ver qué pasa aquí a finales de temporada. ¿Está ya cerrada? Pues está pendiente de firmar los documentos... ...cerrada, si lo llevamos con un apretón de mano, sí. ¿Vale? Una última cuestión. Hecho del tema de Perotti que sale... ...¿cree usted que quieren menear un poquito el árbol... ...porque ven un rival más peligroso... ...de lo que pensaba en un principio? Yo espero y deseo que no sea así. Lo que sí es verdad es que... ...nosotros debemos estar tranquilos... ...no hacernos eco de ese tipo de noticias... ...porque pueden intentar desestabilizar a la entidad... ...que no lo van a conseguir... ...y en cualquier caso... ...en el concreto de Diego Perotti... ...creo que tiene cinco años de duración de contrato todavía... ...y una cláusula de recesión de 30 millones de euros... ...por lo cual más tranquilo hay que estar. ¿Usted no se va a poner nervioso por ello? Por Dios, a esta altura ya. ¿Vale? ¡Gracias!